Música Hoy he venido mujer a confesar mi verdad porque no aguanto Estoy que muero de amor y mi pobre corazón está llorando Hoy he venido mujer a confesar mi verdad porque no aguanto Estoy que muero de amor y mi pobre corazón está llorando Te confesaré que me enamoré que eres tú mi amor mi rayo de sol Te confesaré que me enamoré que eres tú mi amor mi rayo de sol Yo la guitarra con sentimiento de los vencedores Música El silencio se rompió porque este bendito amor me está matando Y no quisiera morir sin primero repetir que yo te amo El silencio se rompió porque este bendito amor me está matando Y no quisiera morir sin primero repetir que yo te amo Te confesaré que me enamoré que eres tú mi amor mi rayo de sol Te confesaré que me enamoré que eres tú mi amor mi rayo de sol Música Música Música